Hola, 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 buenas noches Villa Tamisqui, buenas noches familia, buenas noches Santiago, que se venga el Zampucay, que se venga esa alegría Santiago, Zampucay mujeres Vamos a Palmas, vamos a Palmas, mucha alegría, esto es Miguel Figueroa, el matador rey del chamamé En las noches por el río, entre capalote y oleaje, los remos de vitanoa, brazos fuertes del coraje En el río tendré que ser, amigo y conocedor, las que esperanzas no se pierden, soy valla de pescador ¡Otra vuelta! ¿Cómo anda Villa Tamisqui? ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Viva el Figueroa en su conjunto! ¡Viva el Figueroa en su conjunto! ¡En la noche del duelo del chamamé, en la noche de la familia, en la noche de Antavisqui! ¡Viva el Figueroa en su conjunto! Hoy al despertar, al amanecer soñé contigo Fue tan lindo, fue tan lindo ver, como nuestro amor ha florecido Era un gran jardín, te abracé mi amor cerca de mí Donde muy feliz, donde muy feliz, me vi junto a ti, cariño mío Seremos dueños los dos, del sueño que Dios me dio Queremos dueños los dos, así Él quiere que sea nuestro amor Largo el camino será, recorreremos los dos Amarnos hasta el final, así Dios quiere que sea nuestro amor Tema que le pertenece, Antonio Figueroa Y quien les habla, Luis Torres Hoy al despertar, al amanecer soñé contigo Fue tan lindo, fue tan lindo ver, como nuestro amor ha florecido Era un gran jardín, te abracé mi amor cerca del río Donde muy feliz, me vi junto a ti, cariño mío Seremos dueños los dos, del sueño que Dios me dio Seremos dueños los dos, así Él quiere que sea nuestro amor Largo el camino será, recorreremos los dos Amarnos hasta el final, así Dios quiere que sea nuestro amor Amarnos hasta el final, así Dios quiere que sea nuestro amor Amarnos hasta el final, así Dios quiere que sea nuestro amor Para todas las mujeres, de pollera blanca Mujer, de pollera blanca, que elegante sos cuando al caminar te vi yo pasar Mujer, de pollera blanca, desde que te vi en mi mente está, solo pienso en ti Mujer hermosa, deja de amarte, y demostrarte lo que yo siento en mi corazón No sé cuál será tu nombre, mujer de pollera blanca, y sueño con ser tu hombre, bella mujer No sé cuál será tu nombre, mujer de pollera blanca, y sueño con ser tu hombre, bella mujer Mujer hermosa, y qué elegante sos, mujer Mujer, aquí estoy cantando, mientras la gente te conocí te puse feliz Mujer, de pollera blanca, desde que te vi en mi mente está, solo pienso en ti Mujer hermosa, déjame amarte, y demostrarte lo que yo siento en mi corazón Mujer de pollera blanca, que hermosa y tan elegante Qué lindo es reencontrarte, bella mujer Mujer de pollera blanca, que hermosa y tan elegante Qué lindo es reencontrarte, bella mujer Bella mujer Bella mujer Bella mujer Bella mujer Ahí está, ahí está, mujer de pollera blanca, Miguel Figueroa y su conjunto Ramos todavía, qué lindo, se pone Villa Tamiz, que una noche estupenda Una noche estupenda del sábado, queridos amigos Hemos recorrido 900 kilómetros para llegar a compartir este duelo del chamamé Que tan bien acostumbrados nos tiene a todos Seguimos en tan feliz ¡Arriba los caminos! ¡Arriba, repelANC shave ¡Arriba al fin, arriba! ¡Arriba lots! ¡Arriba al fin, arriba, en esteragon! Se me oculto y casi arisco, custodiando a sus tesoros Allí vive el cantomoro, el caucho de tu pector En las noches de la tierra, proletando la freca Dejando a matar y enero, se niega la población Donde cual hijo del viento del romántico bandido Abre la humilde ventana, quien nunca lo ha entendido Que pierden los matesales, con la guayna que rojo Zapatiales, Zapatiales Mucha alegría Saludamos a Josefina Vamos Josefina Saludamos a Josefina ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Abre la floja de Chachamigui! La acordeón de Miguel Figueroa, por favor ¡Eso! ¡Abre la floja de Chachamigui! ¡Abre la floja de Chachamigui! ¡Loreto! ¡Vamos, Loreto! ¡Vamos, Loreto todavía! ¡Vamos, Loreto todavía! ¡Vamos, Loreto todavía! ¡Vamos, Loreto todavía! ¡Ojos de agua presente! ¡Ojos de agua presente! ¡Ojos de agua esta noche! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 El viejo rocillo, que en tu juventud capitaneaba, a los más chicos los golpeaba, demostraba tu coraje, eras dueño del vacaje, eras enemigo del lazo. Y a las bancas de los vecinos, siempre le echabas un vistazo, ahora caminas lento, pareces un toro bueno, con un palo en el cogote, por saltar al hambre ajeno. ¿Dónde está ese chapucay? ¡Vamos! Para todos los seguidores de Loreto Manta, 96.7. ¡Vamos para todos, Loreto, un abrazo grande! ¡Apatiales! 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 ¡Oh, mi poncillo colorado! Este cabal Malesal, a la Santa Catarina, al costado del altar, estaba la cordialista, tocando unos chamamés, al compás imploreado. ¡Pare, pare la música! ¡Pare, pare! ¡El chapucay de todos los muchachos solteros! ¡Cómo andan bien los solteros! ¡Ahora el chapucay de todos los muchachos casados! ¡Andan flojos! ¡Pero viene una pastillita para levantar el chapucay! ¡Una pastillita que toma el amigo de Loreto Manta! ¡Y otra que toma nuestro cantor Luisito Torres! ¡Vamos el chapucay de las mujeres! ¡Aplausos! 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 Algunos que en el bochinche robaron calchas aquelas El zapatá de las dancias se robó a la Bernabéna Que quiero viajar, chamigo, enfrentarse a la autoridad Vas a hacer el esclamear una banda de otro color ¡Pare la música! ¡Vuelo, vuelo! ¡Rapidito, rapidito el zapuca y los hinchas de Boca Junior! Siempre fuimos los ganadores en todos los escenarios, en todos los festivales Y ahora que empiecen a pegar el zapuca y los campeones Claro, esos tan locos, tan locos de todo Que empiecen a pegar el zapuca y todos los hinchas de Patronato ¡Los hinchas de River! Mi ponchillo colorado se lo he hecho sobre la santa El venedor del altar de zapatea la milicada Entre el rebelde de huiches y el hallar de la perrada La anterior de las mujeres que caían desmayada Ponchazos a los candiles, mi gringo que disparaba Ponchazos a los alambrados, montados a sus lados ¡Sabucay, sabucay, sabucay! ¡Bueno, bueno! ¡Ingel, Figueroa y su conjunto! ¡Qué lindo! Vamos entonces, vamos con Caballo Viejo Maestro, poca de música Esto es Miguel Figueroa El matador, rey del chamamé ¡Ajucay, mujer! Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da que cuenta ni un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da que cuenta ni un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El corrupto reverdece y el guamachito crece Y las hogas se revientan ¡Cante, Víctor Figueroa! ¡Cántelo más! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Querérselo tiene horario Y fecha en el calentario Cuando las ganas se juntan Caballo de tan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potrata que lo tiene en barrasca Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra En el pecho se le desgrana No le hace caso a falsetas Y no le desee el freno Ni lo para en falsas riendas Nuevamente, que suene tu acordeón Miguel Pigueroa A ver Esos instrumentos Luis Torres Antonio Figueroa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El futuro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El futuro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida Caballo viejo no puede perder la flor que le da Caballo viejo no puede perder la flor que le da Bueno, Antonio 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 Luis Ialdo Antonio Figueroa Trío Póngale música maestro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver lo que les da So in some way murmuramos a prohibited la flor que le da ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Antonio Figueroa Trío! ¡Gracias por ver! 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 El que grita más fuerte le regalamos un afiche Los hinchas de Boca, los hinchas de River El grito donde está Vamos, uno, dos, tres ¡Satucay! Lo tira Antonio Figueroa, lo tira Me parece que en Chile, cuando estuvimos en Chile En Puerto Ibañi, gritaban más que acá en Villa Tamisqui ¿Qué está pasando en Villa Tamisqui? ¡Ahí va! ¡Eso! Bueno, cantamos por última vez ¡A ver ustedes! Más fuerte, más fuerte ¡A ver! La última vez, la última vez ¡Ámame! ¡Gracias por participar! ¡Me gustas! ¡Así no más como eres! ¡Gracias Villa Tamisqui! ¡Será hasta cualquier otro momento! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Nivaluna! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Gardo Escalada! ¡Muchas gracias Marcelito Mancilla! ¡Muchas gracias Familia Mástar! ¡Gracias! ¡Hasta la vuelta familia! ¡Gracias! ¡Un beso grandote a la doña chica que anda por ahí! ¡Gracias! ¡Miguel Figueroa! ¡Y su conjunto! ¡El último Zapucay Mujeres! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Miguel Figueroa! ¡En mayo estaremos viajando a Uruguay llevando nuestro chamamé en abril! ¡Estaremos en Paraguay llevando toda nuestra música! Así que así estaremos Miguel Figueroa ¡Que Dios los bendiga! ¡Será hasta la vuelta! ¡Chau! 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 ¡Nos vamos a Catamarca! ¡Nos vamos a Catamarca! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Amame, amame